Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La ONU ve como preocupación que se acuse a Yanin Añez de sedición. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El relator del Comité de Naciones Unidas, Klaut, expresó hoy su preocupación por las acusaciones de sedición en contra de la expresidenta Yanin Añez y también contra dirigentes del Movimiento al Socialismo. Cuando dejaron el poder, el embajador de origen mexicano consideró que estos tipos penales en la legislación boliviana son vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. Heller señaló que en el contexto de polarización y confrontación política durante los conflictos de 2019 se recurrió a las acusaciones de delitos de sedición contra dirigentes del MAS, incluido el expresidente Evo Morales. Estas figuras penales fueron utilizadas en el gobierno transitorio de Yanin Añez y se usan actualmente en el gobierno de Luis Arce con el supuesto caso golpe de Estado. Abuso. El relator expresó que llama la atención que los mismos cargos y de sedición hayan sido levantados en contra de la expresidenta Yanin Añez una vez que asumió el gobierno del presidente Luis Arce. Heller es una más de las figuras internacionales que cuestiona el nivel de la justicia boliviana. Son procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos, dijo Heller en referencia a los casos del gobierno transitorio y de la actual administración de Arce. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Compartan a través de las redes sociales como en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La señora está, tenemos conocimiento que está tratado como cualquier otro detenido, aunque ha habido algunas prioridades me parece que han dado, porque al inicio nos han indicado que se estaba cometiendo algunas irregularidades, pero nosotros como legisladores inmediatamente se ha instruido a la Comisión de Derechos Humanos para que se pueda verificar ese trato que estaría decidiendo la señora Génez de Ayes. En ese entonces se han desvituado absolutamente todas las aseveraciones que se habían presentado como que se estaba cometiendo algún delito, pero no hay absolutamente nada de eso. Ahora vamos a seguir también indicando que Derechos Humanos pueda tratar, a veces para poder tener una información directa, concreta, correcta, y en función a eso podemos decir qué es lo que realmente está pasando. Por el momento creemos que todo ser humano tenemos nuestros derechos como bolivianos y en ese sentido debemos ser tratados absolutamente todos. Bueno, eso es lo que puedo indicar. En relación a nuestro tema, bueno, las autoridades, el órgano judicial que haga el trabajo que corresponde, veremos los resultados, aunque tenemos resultados parciales que ya se han indicado, pero simplemente vamos a tener una información directa. En lo concreto ahora se tiene el Comité contra la Tortura, el CAT, por sus siglas en inglés. Esta es una instancia a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Entre el día de ayer y hoy se está realizando la sesión, en todo caso, del CAT en Ginebra, Suiza, y analizándose precisamente la situación de Bolivia. Y dentro de todo esto para nosotros ha sido, bueno, es una forma de decir, ha sido grato que por fin, obviamente, esta instancia haya tomado la debida atención y nota sobre la situación de la expresidenta Yanine Áñez y su situación injusta de procesamiento y arbitraria de detención preventiva. Como ustedes habrán ya leído o visto, el relator, que es el señor Claudio Heller, ha manifestado esta enorme preocupación y básicamente ha señalado, ha denunciado, que hay una instrumentalización de la política sobre el poder judicial u órgano judicial, si se prefiere más específicamente. Esta injerencia, en todo caso, de la política dentro del órgano judicial y utilizando las figuras de sedición y terrorismo, que se las considera ambiguas, se las considera imprecisas en nuestra legislación nacional, ha posibilitado y posibilita que Yanine Áñez se encuentren en este momento detenida. Al respecto, siendo en todo caso una audiencia de dos días, el gobierno tenía que informar el día de hoy precisamente cuál era el pronunciamiento, su posición respecto a la detención de Yanine Áñez. Tenemos entendido que el viceministro de justicia, el doctor César Siles, ha manifestado que ya no se encuentra detenida por sedición y terrorismo, sino por situaciones de genocidio e incluso por otro tipo de delitos como son resoluciones contrarias a la constitución y las leyes en cumplimiento de deberes. Al respecto, en todo caso, aclarar y manifestar, Yanine Áñez se encuentra detenida en este momento por dos procesos. El primero, muy bien, perfecto, el que menciona el doctor César Siles, es correcto, ese es un proceso que se inicia en el mes de julio de este año, y básicamente se centra en que ella habría asumido la presidencia de una forma inconstitucional, a su entender, a su entender del gobierno. Pero, el segundo proceso por el cual ella guarda detención preventiva, en realidad, y el fundamental y primero dentro de todo esto, es decir, desde el mes de marzo, 14 de marzo de 2021 específicamente, es precisamente por los supuestos delitos de terrorismo y sedición. Por lo tanto, la información que ha brindado el viceministro no es correcta. Eso para nosotros, en todo caso, aclarar ante la opinión pública y ante toda instancia que corresponda. Bueno, en todo caso, la ciudadanía, su persona me irá o preguntará cuál va a ser el resultado de esta situación que se está ventilando dentro del CAT. Bien, con el informe, en todo caso, y su verificación o no, que ha dado el gobierno al día de hoy, el CAT se va a pronunciar. Si en todo caso se pronuncia por la libertad, va a tener un efecto similar al que se pedía la CIDH. Es decir, tendría que disponerse su inmediata y obligatoria libertad, por precisamente pertenecer Bolivia al organismo, a la Organización de Naciones Unidas. Bolivia es miembro desde el año 1948, que se crea este organismo. Y con un alcance incluso mayor, porque la CIDH es obviamente de carácter hemisférico a lo que es el continente americano. Ya Naciones Unidas abarca a todo el mundo. Entonces, su alcance es global y es mayor al que en su momento incluso se procuró ante la CIDH. Es que ya corresponde un tema básicamente entre estados. Sería, a ver, básicamente lo más cercano que puedo darle en referencia y para que la gente me entienda. Si es que básicamente, obviamente hay un incumplimiento por parte de un estado, son otros estados que en todo caso piden la sanción hacia el estado infractor. Entonces, este tema ya repercutiría ni siquiera a un nivel particular, en el caso de la exmandataria, ni de sus abogados, sino ya repercutiría e iría a un escenario internacional. Las sanciones, insisto, y uno puede en todo caso establecer velas en la Carta de Naciones Unidas y en la propia Convención de Tortura, que se tiene y que también ha suscrito Bolivia, es algo en todo caso no previsible o por lo menos en este momento posible de analizar, dada la Constitución. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.